Esta actividad ha sido muy importante, primero se inició con una hermosa y solemne Eucaristía en honor a la libertad que el ser humano desea tener, que proyectar esa libertad en unión a Jesús, el Libertador, el hombre que lidera. Hoy, nosotros celebramos el que nos libraron de una tiranía atroz como fue la tiranía de Trujillo, y uno honra a esos hombres y mujeres que fueron capaces de dar la vida sabiendo que la iban a perder, fueron capaces de dar la vida y entregarse de lleno para que el pueblo dominicano fuera libre, independiente otra vez, porque vivíamos bajo el oprobio de una gran tiranía, una gran tristeza, un encerramiento con todo el que no iba a acorde con el régimen de Rafael Leónida, Trujillo y Molina. Pero hoy se ha dado una cosa muy importante y es que esa herencia histórica de valentía y entrega a la patria, tenemos que pasar a la juventud, los jóvenes de ahora, tanto mujeres y hombres, tienen que recoger esa antorcha de libertad, ese riesgo de esos hombres que dieron la vida por nuestra patria, hoy tiene que continuar. ¿Cuáles son las tiranías que tenemos hoy? ¿Cuáles son esas tiranías? Pues los jóvenes de hoy tienen que combatir, sacrificarse y dar la vida y nosotros apoyarlos, estar con ellos, acompañarlos en este proceso que no termina nunca. ¡Gloria y honor a estos héroes que tienen la semilla y en moca, que fueron capaces de dar su vida por nosotros y de felicidad a la familia, a la masa, al teniente Amado García, a Tupi Cáceres, a todos los que participaron y a las esposas que lo ayudaron a la familia. La libertad es el don más apreciado de la humanidad, ser libre o morir.